El Ayuntamiento de Nerva ha presentado esta mañana en la Diputación Provincial de Huelva la página web oficial del teatro de nuestra localidad www.teatrovictorianerva.es Lo ha hecho en un acto en el que han estado presentes la diputada territorial para la cuanca minera, Mercedes López, y el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, acompañado por su concejal de Cultura, Isidoro Durán. Hola, buenos días. Pues nada, de nuevo encantada de estar aquí, acompañando como diputada territorial a mi compañero alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y a su concejal de Cultura, Festejo, tiene muchas áreas, Isidoro, y vamos a presentar la nueva página web del teatro Victoria de allí de Nerva, y contar a todos los pormenores nuestro compañero Isidoro. Así que nada, muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, hoy es un día especial para nosotros, porque se ve un poco la culminación de un proyecto en el que llevamos trabajando toda esta legislatura y las anteriores. Nosotros desde siempre hemos tenido un espacio escénico importante, el teatro Victoria de Nerva, y hace unos años se restauró, se remodeló, y la verdad es que tenemos ahora mismo una joya, ¿no? Una joya, yo creo que es uno de los mejores espacios escénicos de la provincia, y nuestra intención es un poco sacarlos, o sea, darle difusión a ese espacio y a la programación. Y fruto de esto es un poco este primer formato de página web, que presentamos hoy y que solo pretende darle a conocer a la gente que pueda estar interesada en acercarse a Nerva o en ver algún espectáculo de los que estamos programando sistemáticamente en el teatro y darle la posibilidad de conocer el teatro. La web es una web bastante sencilla, es una web que presenta lo que es el teatro, donde hay un bus de fotografía en la que puede verse, en la que podemos contemplar distintos espacios de lo que es el teatro. Todas las personas y grupos y demás que han actuado en el teatro siempre salen encantados por la acústica que tienen. De primer nivel, Javier Periani ha estado en varias ocasiones, además de espectáculos de consumo, que pueda comprarse la entrada y demás, y que se pueda, en el espacio, como no puede ser de otra manera, esta disposición también de entidades y asociaciones y hermandades del municipio, que hasta de los toleros, que tanto éxito han tenido. También hay chirigotas de la zona, de la cena, de Río Tinto y, por supuesto, de Nerva, a beneficio del asilo de ancianas de Nerva. El domingo contamos también con un espectáculo que es bastante importante, que es el festival, o sea, el musical de La Vete y la Bestia. Es un musical bastante, que la verdad que se están vendiendo bastante bien las entradas y que es la etiquetera con la que trabajamos. Y después tenemos otros dos espectáculos, que es un humorista y monologuista bastante conocido en el panorama de Andalucía y en España. Tenemos una obra de teatro de un grupo de Río Tinto, que también es benéfica, el colofón de la primavera, es el espectáculo del buen dictador de Manu Sánchez, que se presentó aquí en Huelva hace algunas horas en los distintos escenarios, que es La suegra bárbara. Es una comedia, estos tópicos de género y con un cari bastante feminista. Y ahora queremos sistematizarlo, queremos hacer un espacio dinámico donde todas las personas se sientan a gusto y puedan contemplar actuaciones de calidad, que sería complicado para un pueblo como Nerva tenerlas de otra manera. Queremos facilitar a la gente el acceso a la cultura, queremos generar, en Nerva, es un pueblo que tiene bastante tradición cultural, pero queremos generar la cultura del consumo de cultura, valga la redundancia, porque creo que la cultura gratuita, como saben de otras muchas veces, siempre genera a que se pierda valor. Y yo creo que hay que darle valor a lo que hace la gente que trabaja en la cultura y a lo que hace la gente creativa y la gente que construye y que genera cultura. Bien, pues nada, buenos días. Muchas gracias, Merchi, por acompañarnos como diputada territorial en este acto, acto importante para nosotros porque viene a refrendar el compromiso de este equipo de Gobierno, que yo me honro en presidir, con la cultura. Para nosotros es uno de los pilares fundamentales de la acción de Gobierno en nuestro municipio, es, como ha dicho el concejal, fomentar el consumo de cultura. Tenemos una actividad incesante en esta materia y este es un paso más a la hora de refrendar, como digo, esa acción de Gobierno. Desde luego, darle las gracias al área de Cultura y al concejal por el trabajo que viene realizando desde el inicio de su andadura en el equipo de Gobierno, porque yo creo que está poniendo el listón muy alto y esto, pues ahora mismo se puede decir que es un poco la guinda a toda esta legislatura. Como ha dicho, tenemos un espacio escénico, creo que es inigualable en la provincia, y sobre todo pensando que Nerva es un pueblo que no llega ahora mismo a los 6.000 habitantes, pero que es una de las señas de identidad y que, como señas de identidad, por supuesto, nosotros no estamos dispuestos a que eso se diluya o se pierda. Por lo tanto, desde el equipo de Gobierno vamos a seguir apostando por la cultura y por las señas de identidad de nuestro pueblo. Simplemente invitar a todo el mundo a que participe, a que participe en los actos que están programados, que yo creo que son bastante interesantes, de bastante calidad, porque, como bien ha dicho también el concejal, es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es dotar de la máxima calidad posible a uno de los espacios escénicos con más calidad que hay en la provincia de Huelva. Y, por supuesto, también decir que es un logro también de este área el hacerlo con tan poco, porque la verdad es que si el que quiera darse una vuelta por el presupuesto, pues verás que hacemos mucho con casi nada. Mucho con casi nada. Esto, pues prácticamente, es a coste cero para el ayuntamiento, aunque a alguno le parece imposible, pero así es. Y, bueno, pues una consecución más de nuestro equipo de Gobierno. Y, simplemente, pues nada, animar a todo el mundo a que participe, a que vaya, a que conozca Nerva en su faceta cultural. Y, bueno, pues tiene muchas oportunidades, porque esto casi siempre está, interactúa con otros eventos en el pueblo, porque, por ejemplo, por nombrar uno, el día de Manu Sánchez, si no recuerdo mal, coincide con la Feria de la Primavera allí en Nerva, que también es un acto que es importante que la gente conozca. Y, por supuesto, también invito a todo el mundo a que vaya, ya porque es algo alternativo a otro tipo de fiestas de la primavera que se montan por ahí. Y nada más. El objetivo de este sitio web, sencillo y funcional, como pueden ver, es el de difundir el propio espacio escénico, además de ofrecer una programación detallada de cuántos espectáculos ofrece el teatro en su nueva cartelera digital. También se podrán adquirir las entradas en colaboración con la etiquetera digital www.giglon.com. En la portada de la web del teatro puede verse ya la programación de espectáculos programadas para esta primavera, entre las que destacan el musical La Bella y la Bestia para este domingo 8 de abril, y la vuelta de Manu Sánchez a las tablas del Victoria de Nerva para poner en escena El Buen Dictador el 5 de mayo, coincidiendo con la celebración de la fiesta de la primavera. Además de la programación oficial diseñada desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, el teatro acoge también varios espectáculos benéficos a iniciativa de otras sociedades y colectivos de la zona. Por ejemplo, el primer festival chirigotero organizado por el Centro Cultural a beneficio de las Siloancianas, previsto para este sábado 7 de abril, y la puesta en escena de la nueva obra de José Gregorio Prieto, está ocupado, que interpretará la Asociación Cultural La Batea de los 15 el 27 de este mismo mes a beneficio de los proyectos de Cáritas Parroquial.